Muy buenas a todos, continuamos con un poquito de grounded Y estamos en los límites De lo tóxico, gente, de lo tóxico Destino, 250 metros Pero antes, por favor, póngase Efectivamente Lo que viene a ser, una mascarilla ¿Por qué? Porque nos metemos en forma tóxica Gente, en forma tóxica, así que ale Vamos, que tenemos Un chip esperándonos, pero aún no lo saben Bueno gente, a ver, nos hemos Subido a la colona, he limpiado a la colona Yo también a la colona, a la colona, a la colona A la cima de la piedra Básicamente tenemos, por un lado Lo que Lo que echa Mirzuzki, y luego por otro lado La zona donde quiero ir, y por otro lado El chip que tiene que estar por ahí abajo Así que, nada Toca descender la colina La colona, anda que Anda que, buen, buen golpe me he dado Sí, ay oma, me he venido sin nada Tú, sin pociones, sin Mejunje, deje que me suba en la vida, sin nada de nada Voy to loco, voy to loco Literatura jugosa Bueno, ahora, 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 ahora A ver, larva, pequeños Vale, 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 vale Estoy por ponerme El arco Porque estos atacan mucho más deprisa Y me gustaría tener un poquito El arco a mano A ver, puedes Es que es lo que te digo, con el arco Esto va un poquito más rápido A ver, si le meto así también Espera un segundito Vale Hombre, esto es para que me suban un poquito la vida No está mal, ¿no? Le damos así vueltecillas Voy subiendo la vida Y ni tan mal Vale, eh, os comento un poco Esas plantas explotan Esas, ese en concreto ¿Vale? Y esa de ahí, no Esa se puede talar Pero claro, explota y hace ¡Pum! Y te mata Y esas cosas Así que cuidadito, eh Cuidadito Y tengo el inventario ya Petadísimo, ¿no? Sí Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, vamos a ver Hay que subir aquí arriba, gente Pero, y se me olvida Traerme un chicle Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Vamos a investigar un poquito la zona Que es nueva para nosotros, gente Es nueva Vale, un poquito de science Vale, hay acaritos de estos A ver, venga Un poquito de vida Cuidado que vienen por detrás Cuidado que vienen por detrás Vienen por el fondo Ay, yo he dicho que me iba a poner El arco ¡El arco que te crió! Me quito el mazo Y ya lo cambiaremos A ver, a ver, a ver Que se me está viendo la cosa Vale, estoy probando, estoy probando, gente Estoy probando Vale, son bastante más flechillas Eh, y esa ha sido de gratis, eh Que perro Ojo Bueno, 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 bueno No, no, no pongan nerviosos, eh Sabemos que estamos en zona peliaguda Pero no pongan nerviosos Por favor, os lo pido, eh Espera, que me he quedado sin estamina Al corro del gorgo No, del gorgo no De la caro Al corro de la caro Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Let's go He visto la cu... ¡Ah, el laboratorio! Buenísima esta, buenísima Eh ¿En serio? Eh Algo está explotando por... ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Me ha quitado el arma? ¿En serio me ha quitado el arma? ¿Pero por qué me quitas las armas? ¡Pues a puño! ¡Que me quitan las armas! ¡Pero qué robón! El jeje en este que te quita las armas tú Pero bueno A ver, lo que iba diciendo Que menos mal Que creo que tengo una Sí, tengo una ¿Y las en serio? Eh, en serio Tengo una ¡A correr! Curísima Ahora, como me pidan dos Ahí ya la hemos liado Pero una Sí me ha dado por traerme ¡Venga! ¡Laboratorio tú! Vamos, de una ¿Dónde estamos? ¿Es así? ¿Dónde estamos? Bueno, voy a abrir ¿Abre? ¿Atento? ¿Para adentro? Vale, cálmense ¿Dónde estoy? ¡Ah, mira! ¡Oh! Pues mira, al lado de donde había puesto el este ¡Uy! Pues si a ti no vamos Si lo haga posta Vale, por lo que pueda pasar Algo de... Ya estamos petando el inventario A ver, lo tengo claro Tiro cosas de mariquita Y tiro cosas y demás O sea, que no hay problema ¡Eh! Se viene Que ya sabemos que esto al final Pintan cositas Vamos a hacer hueco Gente Porque es que me veo venir Me veo venir Me veo venir ¿Vale? ¿Lo tenemos? Venga, tenemos hueco Vale Entonces A ver Dice ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Vale Tío grande Tío pequeño Tío... Mira, mira, mira Aquí tenemos Tío grande Tío pequeño Tío grande Tío pequeño Tío grande Tío pequeño ¿Vale? Y el doctor Perfecto Perfecto Eh... Percibe la edad de 80 años Y la composición es errónea ¡Oh, no! ¿Por qué? Porque al hacerle grande Como que... 80 años Escucha, cuando se hagan mayores Verás Bueno, vale Eh... Extracción De una resolución De... Vaya anomalía Se pierde ciencia Y al final Acaba espachurrado Vamos Que todavía no controlan El tema De hacernos grandes Gente Que hay aquí Que hay de todo Uh, mira Llévate cosas de llevar Que guapo Como se ve todo Venga, a ver Seguimos En la mesa Nada, ¿no? El topógrafo este Una cinta Venga, vete contándome cosas Doctor Trulli ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Tal vez Un virus rincónico, que no se desplazó en el bosque con los musulmanos. Estos son muy malos. Aunque solo se abrió en el árbol un millón de años hace un millón de años, puedo sentirnos más cerca de nuevo. Todos somos un montón de gente divertida aquí, ¿verdad? No te miramos así. Al menos nadie nunca se ha escuchado de un musulmano de las musulmanos, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, 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 bueno. O sea que básicamente aún no controla el tema de... Eso explota, todos esos explotan. Ojito con ellos, ¿eh? Antes de abrir aquí, por aquí. Antes de abrir la sala prohibida. Ojo, otra cinta. Está probando con los hongos. El cambio de la fase 1 a la fase 2 fue casi hubbler. Esto es... Control, fase 1 y fase 2. Bueno, ¿quién te preguntó, Burgle? ¿No deberías estar atendiendo a tus tareas en vez de eavesdropping a los intercambios? ¿Eh? Ahora, ¿dónde estaba? Oh, sí. Oh, mira. Ojo, mira. O sea que el director Se llama Smyrtle Madre mía Tú como hemos pillado aquí en un momento Con las plantitas estas ¿Algo más? Uy como es pronta esto Bueno, bueno, bueno A ver Que pues eso Que el trulli este Que se le va Se le va Se le va gente Se le va Pilla cosas Eso Mira eso te lo vas a comer De una ¿Cuánto subía? Vale Suficiente Ah y te vas a beber un Eso es Tranquilamente No nos queremos quedar sin estamina Y sin nada de eso Ahora activo eso Pero antes A ver Dice Dice así Del escudo también A ver Ideas Cool ideas Ideas Bueno En fin En fin gente Ideas 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 que tienen aquí A ver Dale al botón Se ha abierto la puerta ¿Cuál? Ni idea Pero se ha abierto la puerta Bueno ahora hay que salir de aquí Vamos Ponte ponte el escudito Ponte el escudito Que esto tiene pinta de seguir explotando Vale hay algo que coger Vale Ok Por favor Corre Salta Si estoy yo como Como para liarme aquí A coger ahora cositas Muestra de estas ¿Sabes? Que eso al final Lo que da es Esto Venga Vámonos No había salida por ahí ¿No? No ¿Nada secreto en el suelo? Esperemos que no Venga Vámonos 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 Let's go Let's go Let's go Vale Vamos a abrir aquí Vale Se viene Se viene Ahí viene Venga Si yo me pongo aquí Y ahora saco corriendo Vale Bien 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 Bultos de hongo Bueno Al final Los bultos de hongo Al final los acabaré tirando Porque tengo un montón en casa Vale Si yo hago así Eso explota Vale Las explosiones Si o si Hacen daño Cuidadito con las explosiones Tú estás ahí To bugge ¿No? Vale Por esto quería el arco Porque aquí Bueno Aquí no lo tengo muy claro Aquí no lo tengo muy claro Así que despacito Y con calma Va Va Agua Me siento fresquete ¿Qué hay debajo del agua? Porque debajo del agua aquí Suele ir meter cosas Bueno En este aspecto No parece que mucho ¿No? No me ha traído ningún farol Me tengo que poner Para bucear ¿O no? Ahora falta Uuuu Uuuu Dime 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 Que me ha dado Por meterme Oh Mama Ya ves De milagro Porque podría no haberlo hecho ¿Sabes? Pero de milagro Lo que no me he metido Es para Ninguna Ningún farol acuático De esos Vale Vamos a coger Vale Hay arañas Con lo cual Vamos a ponernos Eh Cositas Vamos a ponernos cositas Te quitas esto Te quitas esto Y te vas a poner esto Y te vas a poner esto Ahora si Venga Eh Desengánchate Vamos Let's go Let's go Sorpresa Venga Sin problemas Venga A ver Entrate Una Vale Ahora Si no te importa La matas Gracias Es una suerte Tenerte con nosotros ¡Alejup! Bueno, 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 bueno No mires A ver En este túnel De seguro que tiene que haber Algún secreto Alguna piedra Algo que coger Pero teniendo en cuenta Que nos vamos A ahogar Eh No, 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 no Me ahogo Me ahogo Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Venga Vamos 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 Si mato un bicho De estos Lo sé, lo sé Pero si mato un bicho De estos Me das oxígeno No, no Pues a correr Eh, a la derecha Hay oxígeno A la derecha Hay oxígeno Sí, sí, sí Nueve Ocho Siete Nada Dalejup Nadie hace el estero Dime que hay aire aquí Uh Vámonos Por los pelos Eso sí No veo un bicho A ver Aquí tiene que haber secretos Yo aquí puedo Activar una antorcha En plan Vale Tengo que mirar Desde arriba Ok Vale Por aquí se sigue Pero es que claro Es que también había Por el otro lado Vamos a ver si consigo Investigar algo Ahora que tengo 40 segundos Y sé dónde está el agua O sea, el aire Si yo me meneo Por aquí Aparte de bichos Es Uf 29 segundos No, no Aquí tengo que venirme Con traje de buzo, eh Toma, hombre Por estar en medio Para ese túnel Tengo que venirme Con traje de buzo Si no voy muy, muy, muy Justito Aunque bueno Si desde aquí hay oxígeno Lo mismo Si desde ahí hay oxígeno Venga Vamos Y si nadase más rápido Pues también sería un puntazo, eh Venga Vamos 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 ¿Me la juego, gente? ¿O vuelvo? Venga Me la juego La voy a palmar Y lo sabes, ¿no? Sí Porque va a haber otra enredadera Y Y la voy a palmar De hecho Aquí no sé ni lo que hay No llego Al oxígeno Ni de suerte Pero qué ideas tengo De bombero jubilado ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé 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 Vamos Vamos Final del túnel Vamos Y no hay oxígeno Me llevo un pulgui Me llevo esto Y si la palmo ¿Me darán las cosas? Tendré que volver, ¿no? Tendré que volver Claro Bien, amigos Estamos en el punto Donde lo dejamos Esa Es la gruta En la que no Que no ¿Sabes? El otro lado es la salida Así que hay que volver Porque tiene que haber otra Otro camino seguro Alternativo Así que vamos con ello Vamos con ello, gente Porque hay que buscarlo Hay que buscarlo Madre mía ¿Cómo, eh? Aquí te enredas Te pillas tu pie Y te... Madre mía, tú Mira, a ver Si me explotas en la cara No sé Pregunto Esa... Ah, eso era la araña No nos interesa Madre mía, tú Vale, parece que llegamos Llegamos Bien, 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 bien Ah, mira El cable sigue por ahí Vale, hemos venido por allí Y el cable sigue por aquí Ah, y esta es la puerta Que abrimos en su momento Ok Pues a la vez Vete curándote Resultado de la fase 3 Explosiones A ver, Trulli Trulli Te me lías aquí A investigar Y a hacer cosas raras Pues al fin lo ha pasado Una barrita energética Va a recuperar Buenísima Y ahora vamos a abrir la puerta A ver Quiero comprobar una cosa Gente, antes de entrar Es que me estaba preguntando yo Ah Aquí no me enveneno Vale, pues Si no nos envenenamos Venga Colócate esto Me quedan cuatro vendajes Bueno, venga Vamos a por los robotitos Casi se me olvidó también Vamos a quitarnos Lo del agua, ¿no? Y nos ponemos Defensa férrea Y esto Venga, ataque Eh Hola ¿Ah sí? ¿No vas a empezar? Venga El primer ataque Le he quitado un cuar... Eh Uh Chiquitines A ver Vale Si yo me le escuadro un poquito Pues Me ha dado una explosión O me ha dado uno de los pequeños Eh Vale Vale Tengo que quitarme a los pequeños Eh Como sea Vale Dos de uno Uy Que soplota Vale 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 Y si me lío Bueno Pero Vale 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 Me alejo Cuidado porque sus cargas Desde su casa, eh Vale Ahora me alejo Y ahora Eh Me hace como pronto Me alejo para las embestidas Vale Venga Vamos Vamos Bien Cuidado Se prepara Uf Pero mal Porque he estado sin estamina Tú Bien 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 Ahí Buen rebote Buen rebote Vale Recuperamos Eh Buen defensa Vamos 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 Vamo Uf El triunfo de las profas Haberé más bichos Por favor No Tiene pinta que estemos a salvo Durante un momento Si Vale Voy a moverme suavemente Al menú Que me han dado El triunfo de las trufas El hongo de la neblina Se ha filtrado En un En la pequeña ¿Eh? En la pequeñez de tu ser Prestando su poder A ataques desarmados El triunfo de las trufas Pero El triunfo de las trufas Es a puño limpio ¿No? ¿Y esto qué es? Literatura jugosa Eres un ratón Chaval Seguemos Eres un ratón de biblioteca Y no puede resistirte A los tochos Te enriqueces de información En el ciclopedia De los ingredientes De las bebidas Humedad Oh Me da más humedad Que guay Bueno a ver Buenísima Corre Ahora aprieta Desprisa que explota Madre mía Que nos va a proteger En la cara Tú Tres Dos Uno Como lo sabía ¿Eh? Como lo sabía Oh mira Hay un chip Y pulgones De esos Eh No puedo Porque tengo Un inventario Petado ¿No? Un inventario Petado ¿En serio? A ver Que hemos dicho Que esto no lo quiero Y esto no un poco Venga Y ahora Y ahora que Y ahora que Ahora flechazo Ahora flechazo limpio Pero tengo que darle Venga ¿Sabes lo que te digo? Que son muchos Son muchos Hay que pasar El corto césped Como lo canje De lado Espera Vamos a coger Esta Venga A ver Esta 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 es buena Esta es buena Esta es buena Eso es Eso es Al corro Del bichito Al corro Del acaro Se llama esto ¿Eh? Por ese ¿No? ¡Eh! ¡Que no se muere! ¡El más duro De todos! Al corro Del acaro Gente Al corro Del acaro Así yo pillo Esto de acaro Que me daba La pelusa Al otro Tapa ¿Cuál? Fuera esto también Venga A ver Los voy a coger todos Porque Alguno tendrá flecha Pero ahora los tiro todos Venga Vete explotando Voy a ir al coordenar el inventario Bueno espera Cruzo Vale ¿Ya? ¿Queda alguno vivo? ¿Sí? ¿No? ¿A la papelera hay algo? Nada ¿No? Vale Un fragmentito pequeño Sí Perfecto Nada más Vale por aquí hay ¡Uh! Bombas Ya ves que se me llaman bombas Saca pelus Sácalo Esto también fuera Ahora sí Ahora sí Dámelo todo Que me lo llevo yo ¡Uh! Rico Rico Vale pues Tenemos superchip Un fragmento de mármol Quebradizo Nada nuevo ¿No? No Pues venga Nos llevamos la cinta A ver Ha salido mal Muy mal El fracaso Personificado El cumben del chasco Pues es que te sale todo rana Te sale todo rana Wendell ¿A una local? ¿Fuera de control? ¿Champillones estallando? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Ah ahora quieres que te reciba ¿No? Sí, Burgl Es un test Ahora escuchen Estoy abandonando esta facility Inmediatamente Iniciate el protocolo de la tierra Pero Dr. Tully Simulations indican Una probabilidad de 95% De una falla catastrófica Envite pitido fingidos Vale, vale, vale O sea que hemos venido aquí Y tenemos que venido De posas de las hormigas negras Bueno Son cosas que pasan gente Son cosas que pasan Nos vamos Bueno gente Pues hemos salido al exterior Me he puesto la máscara Antes de salir Me he acordado Ha sido un buen detalle ese Así que Ahora hay que intentar Parar el La toxicidad esta del veneno ¿No? Pero bueno Vamos explorando gente Vamos explorando Oh Mira el chicle ¿Tengo sed? Porque de un poco Hombre Todo sea eso Vale Claro Si puedes Seguir cogiendo cosas Hasta que Atines Hasta que atines Si yo vengo por esta roca Salto Subo a esta roca Subo por esta rama ¡Ole! ¡Ole! Estoy usando una antorcha Porque quiero que se me gaste Para tener un hueco Pero bueno Vamos para arriba Quinto bandido Sube para arriba Sube, súbelo Sube para arriba Sube, súbelo Venga Atorcha en mano Por si hay que prender fuego O explotar ¿Imagináis que ahora llego arriba Y de repente explotamos? Sería espectacular Voy a echarle un guardadito rápido Por si me caigo No tiene que volver a hacer todo Vale Vale Uh Herbicida Más bien Pivoticida Si no Se acabó gente Se acabó Toma ya Con un chicle Había un jejen por aquí Sube, sube, sube Vale, vale Baja, baja ¿Por dónde has venido? No Ay Dios Que salto más random La voy a espalmar La voy a espalmar Gente Vale, bien, bien, bien Parece que sobrevivimos Parece que sobrevivimos Bueno, pues Se acabó el mojunge verde Ya está bien Ya nadie se puede convertir en Hulk A ver Brasabot Vengo a darte cositas A ver Tengo otro super A ver He encontrado un chip auxiliar Perfecto Perfecto 3000 de ciencia No está mal Tengo otro super chip Muy bien Procesando Suena su musiquillo del sabote Prr, prr, prr Procesi, procesi Vale, que se aventuró el orbiguero negro Te ha causado problemas en la lluvia de dirección Hago 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 Que cantidad de recuerdos Me están volviendo Uh, receta del cóctel reconstituyente Aunque no toda Vaya Javamatico ¿La cafetera? Javamatico La cafetera Aún nos queda Un super chip Ok, ok He encontrado el último super chip Eureka Vámonos Se lo entregamos todo del tirón Tú Pues ya tienes que recordarlo Todo Vale Ha terminado la receta del cóctel Vale, o sea que ya tenemos El cóctel reconstituyente Para hacernos grandes Se supone Uñas de los pies ¿Serio? Ay madre Ay madre Madre, 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 madre ¿Qué pasa? Vas a brot ¿Por qué no puede ser correcto? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué ingrediente es ese? Ya estamos ¿Cuál es ese ingrediente secreto, loco? Vamos a ver O sea, o sea O sea, me estás diciendo Que lo que nos va a hacer grandes Solo lo sabe el doctor Trulli Y tú tenías con los chips Que recordarlo Te doy todos los chips Que me los he jugado Que es que me los he jugado Y me estás diciendo Que el último ingrediente Te lo borro Y que tengo que encontrarle Y que hace meses Que está desaparecido Sí, procesalo 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 ¿Por qué susurras? ¿El nugget de pollo? Es como decir Ah, se me ha ocurrido algo El pulgui de Wendell Viene ahí Verasabot Viene ahí Con su pulgui Podemos encontrarlo Perfecto Su pulgui y su pulsera Venga, no te culpes Va Más vale que funcione En plan amenaza Venga Venga Conéctate Activa GPS Y dime dónde está Conexión de última moda De última moda lo dice Y parece que está Mando un fa de los antiguos Venga No explotes Vale Y para un niño como yo O una niña en este caso Típico Y hay algo en este patio Que funcione Ah Bien Bien En el asiento favorito El doctor Tully Junto al cobertizo Por supuesto Y él no debería andar lejos Vale Un cobertizo Bien Vale Tengo que llevarme el fusible Para arreglar su pulsera Vale Confío en ti Buena suerte Madre mía Tiene otro sueño Por cierto Ahí ya está No Algo de un tal Proyecto de RC Los científicos Primero de conmigo Vale Esto nada Adiós Vale O sea que Vale Mía 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 Le da sin querer Yo quería esta Me han tangado Bueno ahora tenemos a lo máximo a gente Ah si os pido Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale pues nada Yo es que estaba ahorrando para tener 5 Ahora que tengo 5 Vengo aquí Y me pone 2 Del tirón No hay deshacer Quiero deshacer Quiero deshacerlo Control Z No no 16 caloco Vamos a ver que tenemos cosas Este del tirón Vale Ok Ok Ya lo tenemos Ya es nuestro Entonces El resto Bueno voy a hacer He estado mirando un poco Tenemos de todo Desde la torre esta De guijarros Hasta libros de cocina Cimiento No se que Bueno Y cosas que ya teníamos Pero voy a aprender todo esto Que es un poquito El forjado avanzado Vale si Que es un poquito Lo que teníamos por ahí pendiente Que seguramente sea todo Lo nuevo que nos van a dar Vale Me quedaron así 6000 A ver Bases fortificadas Lo compramos Cimientos de guijarro Lo compramos Y hasta ahí La compra de hoy Vámonos Espera 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 Ojo O sea Pues no estoy saliendo Vamos a ver No estoy saliendo De De la base Pero que es eso Tu Araña lobo Infectada Pero vamos a ver Que esto no había antes Que he quitado el bicho ese Vas a saltar No 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 Quieta 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 Araña Lobo No 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 Si 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 Sabe que si Sabe que si Ah Pero aquí no llega La manguera riega Pero aquí Aquí si llega Aquí si llega Aquí si llega No llega Se va Se va Se va Así Asoma Asoma Ha plantado Ha plantado Ha plantado Ha plantado Gente Y me lo ha plantado En la cara Vale Gente Creo que le he dado Esquinazo Y no me ha seguido A casa Cosa importante Bueno 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 Pero que Que las araña La araña lobo Me ha mutado Que me ha mutado Bueno a ver Nos han dado 17 mil millones De cosas Y es como Vale Vamos a verlas Todas con calma Es que me han dado 17 millones De cosas Gente A ver Vamos a empezar Por las armas Ya que están puestas ¿Alguna arma nueva? No O sea Lo que más me interesa Nada Es que de verdad Ingredientes Cótel reconstituyente Uña Del pie Entiendo que no me puedo cortar Yo las uñas ¿No? Bueno La buscaremos Vale Hay que ir a por vallas Escamas de carpacoy Bien Uñas del pie Y Y el último ingrediente Que no sabemos cual es Bien Perfecto Hasta ahí Todos de acuerdo Este es el cóctel Que supuestamente Nos hará Ser grandes Supuestamente Estoy escuchando una ranilla A ver Piedra de afilar Bla bla Lingotes 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 Pulto ácido Eso todavía no he encontrado Vale 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 Bien Un montón de lingotes Que ahora haremos en el horno Ahí a tope Y haremos superproducciones De esas Eh Aquí A ver Cantimplora de carbón Esto yo creo que nos lo dieron Con el carbón Pero claro Necesito Cuero de crisálida Cuerda de pelusa Que aún no sé cómo se hace eso Ya iremos viendo Gente Poco a poco Ya iremos viendo Vale Ahora Construcciones Tenemos un montón de nuevas Suelos tallados Vale Bien Mejor Suelos más chulos Eh Muro Robusto Que sería el siguiente tier Al que tenemos Muro robusto Con ventana De ahí ya pasamos A lo que viene a ser Todo lo que es con De maderita Madera pura y dura Vale Y la puerta de la cerca Cimientos de guijarro Que esto ya sería Que yo creo Entiendo como mucho más defensivo ¿No? Bueno Esto es un 10 A ver Esto tiene un 10% Y esto también Pero en defensa es algo menos Eh A ver Y los muros estos Mira resistencia Ojo 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 Eh Que esto es mucho más duro Que esto Que son piedra Loco En serio Bueno en fin Lo dejaremos ahí Columas de barro Guijarros Camino de guijarros Y camino de guijarros Curvo Ahí lo dejo Vale En construcciones ¿Qué tenemos nuevo? El horno Importantísimo Con Trozo de carbón Inextimbón Trozos de carbón Tenía ¿No? Claro Rollo inextimbón No lo sé Pero trozos de carbón Nos trajimos gente Vale Ahora echamos un vistazo Glándulas de ebullición Y barro Y glándulas de ebullición También tengo que tener Bueno 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 Escucha Voy a farmear lo que sea Ahora mismo Tituladora de pegamento Bueno pues a priori Nada más nuevo Pero que bueno Yo creo que Bastante por hoy ¿No? Bastante por hoy Ya hemos conseguido por fin El horno Así que yo ahora Tendré que dedicarle Tiempecillo a Gestionar todo esto Esto tendremos que investigarlo Ya he comprobado El resto de materiales Que no me va a dar Para investigarlo O sea que No te dan nada Por investigarlo No te van a dejar Ni siquiera Así que el resto de cosas Es producir 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 Para seguir avanzando En cositas Así que bueno Y el tema De misiones Y demás Que se nos queda Espinilleras de mariquita Pero por qué me pides Me van a dar ciencia Entonces a ver Por un lado lo hago A ver Vete para los pies Espinilleras De mariquita Me faltan vallas Pues no lo voy a hacer Gente Iba a ser que sí Pero ya no Cazas que abajo Bombarderos La cumbre de la Doquín Científico desaparecido Aquí encuentra el pulguit En el patio superior En el patio superior Gente Eso quiere decir En toda esta zona De por aquí Y de hecho Aquí tengo ¿Qué es esto de aquí? Chip perdido De Brasabot Vale O sea que nos quedaba uno Bien 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 Vale gente Pues Uy aquí hay otro Chip perdido De Brasabot Vale Vale Pues nos quedan dos Chip perdidos De Brasabot En los cuales Pues bueno Le chundaremos La panderetilla Al asunto Y miraremos Toda la parte de arriba Que nos queda El jardín superior Y con eso ya El juego está finiquitado Está finiquitado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao